Perú mucho gusto es un festival gastronómico que se realizará del 4 al 6 de noviembre en la ciudad de Tumbes como estrategia para promocionar a esta región e impulsar el turismo. De esto nos habla Wilfrido Barrientos, director regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes. Posesionamos este Perú mucho gusto con la finalidad de dar a conocer todo lo que es el norte del Perú y especialmente Tumbes. Estamos recibiendo bastante afluencia de ecuatorianos, bastante, bastante. Estamos aprovechando la economía variada que tienen ustedes, bueno, producto de su planificación económica, pero nosotros ofertamos un poco más variado, mucho más expectativa. Tenemos playas del norte, por ejemplo, tenemos Ica, las líneas de Nazca, ¿cierto? Tenemos Arequipa, Tacna. Bueno, el Perú es un conjunto muy heterogéneo y atractivos diversos. Con mucho cariño a todos nuestros hermanos ecuatorianos, a toda la gente que tiene como visión un mundo mejor de confort, de tranquilidad y de san esparcimiento que visite nuestro país, que serán bien recibidos, bien acogidos como siempre lo están. Esta feria se realizará en el Complejo Deportivo Alberto Terranova. Contará con 34 stands de comidas y bebidas, donde el público podrá degustar platos típicos de 15 regiones. Para el ingreso deberá presentar cédula y tres botellas plásticas usadas. Esto nos cuenta María Teresa Villena, consejera comercial del Perú en Ecuador. Este festival astronómico que se va a llevar a cabo en turbes del 4 al 6 de noviembre, vendría a ser la 12a edición de estos esfuerzos de Perú Mucho Gusto que se han venido presentando a nivel nacional y a nivel del mundo. El Perú Mucho Gusto estará conformado por el 34 stands de comida y bebidas representativa de platos típicos de 15 regiones del Perú. El evento es gratuito, no tiene ningún costo. Los ciudadanos de Ecuador presentan su cédula de identidad y el aporte de tres botellas de plástico, no importa el tamaño, que es una contribución y una solidaridad, una campaña que se ha iniciado de reciclaje. Para CRN Noticias, Melina Arevalo.